Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Néstor Ordóñez y le doy la más cordial bienvenida a Síntesis Televisión. A continuación le presento parte de la información más relevante generada hasta el momento. Se llevó a cabo el simposio por la calidad educativa y presupuestal de la UAPCO. Fue anunciada la jornada de divulgación de la ciencia 2012. Volvieron a clases más de 1.300.000 alumnos en todo el estado. Comenzando con la información le doy a conocer que fue realizado el simposio por la calidad educativa y presupuestal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Con la participación del gobernador Gavino Cue Montiagudo, de los senadores Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna y Adolfo Romero Lainas, se llevó a cabo el simposio por la calidad educativa y presupuestal de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El evento reflexionó sobre los temas de calidad educativa y la falta de presupuesto de la universidad, la cual busca mejorar los procesos de enseñanza de la máxima casa de estudios del estado y establecer enlaces entre instituciones y el poder ejecutivo y legislativo. En este marco, el mandatario estatal comentó que a través del simposio se busca establecer enlaces y acuerdos necesarios para fortalecer el presupuesto de la UAPJO y que se pueda mejorar el servicio de los 23.603 alumnos que cursan sus estudios en las 28 unidades educativas de la universidad. En tanto, la senadora Dolores Padierna subrayó que es de suma importancia que esta universidad reciba un mayor y mejor presupuesto para que brinde un mejor servicio educativo y se beneficie de manera directa a los miles de jóvenes oaxaqueños que ven en la UAPJO su primera y única opción educativa de nivel superior. Con imágenes de Marco Galán, para Sintesis Televisión, Lisette Mendoza. En más noticias, con el objetivo de acercar la ciencia a los jóvenes, la Casa de la Ciencia celebrará su quinto aniversario. Con el objetivo de promover y fomentar el conocimiento científico en el ámbito educativo en el estado, se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre la Jornada de Divulgación de la Ciencia. Así lo dio a conocer el asesor jurídico de la Casa de la Ciencia de Oaxaca, Juan Luis Hidalgo Guzmán. Detalló que durante esta actividad, que se enmarca en el quinto aniversario de la Casa de la Ciencia, se llevará a cabo la presentación del libro Matenatura, el caso de las catáceas y otras suculentas. Hidalgo Guzmán comentó que para cumplir con la meta de acercar el quehacer científico a los jóvenes, niños, niñas, maestros y a la población en general, la Casio presentará las experiencias que ha tenido como organización, como son la creación de protocolos científicos y los avances en innovación educativa. Con imágenes de Marco Galán, para Sintesis Televisión, Lisette Mendoza. En otros temas, luego de la suspensión de labores por parte de los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, regresaron a clases más de 1.300.000 alumnos. Más de 1.300.000 alumnos de los centros educativos del Estado volvieron a clases, después de que el 23 de noviembre suspendieran labores en las 13.000 escuelas del Estado, debido a los bloqueos carreteros que profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación encabezaron como forma de protesta por los actos de violencia que se suscitaron el 21 de noviembre en inmediaciones de la Villa de Mitla. De igual manera, el domingo 25 de noviembre, los educadores marcharon del crucero de Viguera al Zócalo para conmemorar el sexto aniversario de la represión contra el movimiento magisterial en 2006. Para el término de esta, dar inicio a la Asamblea Estatal Ordinaria para definir un plan de acción por la agresión contra los maestros en Villa de Mitla. Hasta el momento solo se conoce la ejecución de una marcha en contra de lo que los profesores llaman la imposición de Enrique Peña Nieto que se realizará el próximo 1 de diciembre, misma que será encabezada por los mentores y donde participarán otras organizaciones. Con imágenes de Marco Galán e información de Daniel Cabrera para Sintesis Televisión, Los Palacios. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página en internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en las redes sociales. De igual forma, lo invitamos a adquirir nuestro semanario que ya se encuentra en circulación. Hasta la próxima.